Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube, Iván Marcel Durán Fernández, desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, presentamos en este fin de semana Facetas, porque estamos donde otros no están. Nos sentimos complacidos porque en este momento ya estamos en contacto con la ciudad de La Paz, Bolivia. Allá está la periodista y escritora Lupe Cajías, a quien por segunda vez le damos la cordial bienvenida, porque esta es la segunda entrevista en todo el historial de Facetas, segunda entrevista que tenemos oportunidad de hacer con tan distinguida ciudadana allá en La Paz, Bolivia. Doña Lupe, muy buenas tardes, bienvenida a Facetas aquí en Potosí, Bolivia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación que me permite llegar en este domingo de octubre a los hogares de Potosí, de Bolivia, y obviamente con el alcance de la tecnología a otros lugares del mundo. Bueno, una vez más, muchas gracias. Hoy queremos hacer en estos 30 minutos un programa en el que, apelando a su conocimiento, apelando sobre todo a sus comentarios que usted brinda de manera periódica en diferentes diarios de Bolivia, acerca de temas de interés nacional. Hoy, reitero, a sugerencia suya, vamos a tomar un tema de carácter internacional, porque parecería que en Bolivia no pasa nada con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, o con el accionar violento desde hace dos semanas que está sucediendo entre Israel y Palestina. ¿Qué le parece, doña Lupe, si comenzamos hablando de lo que está sucediendo allá en la franja de Gaza, el conflicto de Israel y Palestina? ¿Cuál es el enfoque primero histórico, de manera breve, que usted le da a este problema? Que tiene sus raíces, por supuesto, en temas religiosos, y luego tiene su raíz, que es lo que estamos viendo ahora, en temas de territorio. Es un tema de nunca acabar y que, la verdad, nos ha sorprendido, yo me incluyo en eso, en todo el mundo, porque lo ha acontecido hace en dos semanas, un sábado en horas de la mañana, prácticamente fue la sorpresa de todo el mundo. Quisiéramos conocer su punto de vista de usted, doña Lupe Cajías, como escritor y periodista que es en temas de carácter internacional. Muchas gracias. Yo creo que es importante subrayar que este conflicto no ha empezado el 7 de octubre, y que sus inicios no fueron con el tema religioso. Es más, durante muchos siglos, cristianos, musulmanes y judíos convivieron en diferentes espacios, inclusive dentro del imperio otomano. Varios sultanes fueron muy abiertos en ese sentido, o compartieron, por decirle algo más cercano, acá en La Paz, en la calle Onda, donde llegaban los primeros migrantes del siglo XX, compartían tienda al lado de otra tienda, con los transeúntes, sean aymaras, sean mestizos, etc. Indudablemente han habido diferencias en las religiones, han habido guerras motivadas por la religión, las cruzadas, y una serie de acontecimientos que sería largo de nombrar. Pero esencialmente, y esto por favor quiero que quede muy en claro, porque hay mucha confusión. El problema más grave entre lo que son los pobladores palestinos y los pobladores en Israel es el tema del territorio. ¿Y por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, que supuso el holocausto, pero también después de los pobrones, que esto se olvida igualmente, que fueron alentados por la Unión Soviética y el estalinismo contra pobladores judíos, hubo una conciencia mundial de la importancia de que Israel, cuyos, digamos, miembros de una comunidad judía habían tenido que ir saliendo, por diferentes razones que igual no toca detallar en una diáspora por todo el mundo, debían tener una patria, un lugar. Y esto empezó, en realidad esto había empezado ya a inicios del siglo XX, con la idea de los grupos sionistas, de que Israel tenía que volver a las tierras de Palestina. También hubo unos primeros intentos desde el gobierno de Gran Bretaña, pero cuando se manifestaba que esta patria debería ser en hija en lo que es actualmente Palestina y lo que era Palestina, aún bajo el gobierno otomano y después de la caída del gobierno del Imperio Otomano en 1918, ya se previno, y lo previnieron los propios palestinos, que era una solución que necesariamente iba a afectar a otra población. Que era la que habitaba en el territorio palestino, o el territorio que algunos conocen como Tierra Santa, y que, bueno, es este territorio, es una franja en realidad, a orillas del Mediterráneo, que todos hemos escuchado nombrar en Bolivia en general, o donde hay cristianismo, porque muchas de esas palabras están a esos sitios, pues lo repetimos en las misas, o al escuchar el Antiguo Testamento, etcétera. ¿No? Tiro, Sidón, Belén, Hebrón, la propia Gaza, obviamente Jerusalén, etcétera. Entonces, pero en 1945, después de la derrota de Alemania, y el horror que vivieron más de seis millones de judíos y sus familias, y entre paréntesis, quiero decir también que vivieron los gitanos, que es un grupo que ha sido olvidado, que los gitanos fueron también exterminados por el régimen nazista. Pero hubo esta idea de volver a Israel, y la idea de crear dos estados, inicialmente Naciones Unidas, quería que sean dos estados, y que se pueda encontrar un espacio para Israel. Había fracasado la idea de hacer, creo, incluso en Crimea, en otro lugar de Rusia, y también se pensó inclusive en Uganda. Pero los judíos querían volver a su lugar, digamos, el lugar de sus ancestros. Y cuando se estaba debatiendo esto de cómo hacer para que puedan convivir los que se habían quedado con los que iban a retornar, Ben Gurion, pues, declaró el estado de Israel en 1948. Y esto significó, y yo quiero subrayar, la NACVA, la NACVA que significa que 700.000 personas fueron obligadas a dejar sus casas y sus tierras. Entonces, es como si ahorita volvieran antiguos habitantes, sea de Tarija, de Potosí, por ejemplo, para ubicar más o menos el tamaño, la cantidad de población, y todos tuviesen que dejar sus casas, sus escuelas, sus parcelas, lo que había hecho, y además dejarlos de forma violenta. Entonces, al poco, pues, se declaró la guerra contra los países árabes, y Israel logró derrotar. Y entonces, los palestinos, mire usted, hace 70 años, tuvieron que salir como refugiados hacia el norte, hacia Beirut. ¿Se acuerda usted a la masacre de Saab y Shatila en los años 70 que cometió el Estado de Israel contra esos refugiados? Entonces, otros tuvieron que salir hacia Jordania y vivir en Carpas, ¿no? Entonces, como había esta conciencia europea y en gran parte mundial de que los israelitas, los judíos, perseguidos durante tanto tiempo, se merecía una patria, no hubo la atención suficiente a decir, bueno, y esas pobres familias, ¿qué culpa tenían? O sea, ¿qué culpa tenía un palestino de lo que había hecho Hitler? ¿Qué culpa tenían esos niños que fueron sacados de sus casas o de sus escuelas de lo que había hecho la SS? Entonces, esto, este es el tema central. Y esto usted lo puede encontrar en los historiadores, incluso judíos, judíos árabes, historiadores palestinos, que hablan que, bueno, son en realidad años de ocupación, y es en realidad un siglo en el cual otras potencias mundiales, sobre todo Gran Bretaña en un momento, después Francia, Alemania, y al final las propias Naciones Unidas, han decidido que se saque a esta gente y se mete a otros. Entonces, como además los propios países árabes no fueron lo suficientemente solidarios con los palestinos, ellos han vivido en Carpas durante décadas. Muchos jóvenes aprendían a, digamos, a tratar de darles clases, también ellos han estudiado para que hayan algunos centros de salud y sobre todo se mantenga su cultura, pero casi todos han vivido en Carpas durante décadas. Y la reacción de los palestinos fue una reacción de buscar inicialmente la negociación, pero como no tenían Estado, no habían reconocido ni Naciones Unidas, ni nada, no tenían voz, entonces empezó la vía violenta, sobre todo a través de la Organización de Liberación de Palestina, la famosa OLP, y su líder, Yasser Arafat. Y empezaron a ejercer acciones terroristas, como el secuestro de los atletas en Múnich. Entre paréntesis, también los sionistas ejercieron el terrorismo para atraer la atención sobre lo que pedían, ¿no? El propio Benjamin Begin, por ejemplo. Pero no había una respuesta hasta casi fines del siglo XX, cuando se empezó a hablar ya con otras voces de la necesidad de escuchar a los palestinos, sobre todo después de las masacres que hizo Israel contra palestinos en el territorio de Líbano. Entre tanto, hubo otras guerras contra Siria, contra Egipto, etcétera, pero que fueron cambiando, ampliando el mapa original de Israel. Israel consiguió desarrollarse con mucha claridad, además era la única democracia en la región, porque en Israel siempre hubo elecciones, funcionó un parlamento, y además tuvieron una gran capacidad de desarrollo económico a través de esos famosos kibbutz, que es como una, como comunidades, ¿no? Es una forma de desarrollo agrícola y desarrollo tecnológico. Además, mucha gente de otros países se fue a Israel, incluso descendientes o judíos que habían sido alojados aquí en Bolivia, después fueron a esta patria, ¿no? y entonces tienen una gran, digamos, masa pensante, sería infinito decir cuántas, cuántos aportes científicos, literarios, de todo, han hecho gente que vivía en Israel o gente judía al resto de la humanidad, pero nunca se resolvía el problema de fondo de los palestinos. Finalmente, Estados Unidos, que es el que más ha apoyado a Israel, porque, bueno, la colonia judía en Estados Unidos tiene un lobby muy grande, apoyó, digamos, que exista una solución y a espera Rafat fue convocado a Naciones Unidas y ahí era la imagen famosa en que él aparece con el fusil y la fama de Olivo, ¿no? O sea, ¿podemos encontrar la paz o la salida va a ser seguir con la guerra y con la muerte en ambos lados? Y cada vez había una presión más grande, muy destacada, de intelectuales y de pacifistas israelitas que apoyaban la idea de dos estados. Ahora, ahorita, en este momento, yo leo algunos artículos, entrevistas e historiadores de ambos lados y dicen que, en fondo, no fue una buena propuesta porque no iba a haber, digamos, la posibilidad de un desarrollo pleno del Estado palestino, que además está dividido en dos, ¿no? O sea, está la franja de Gaza y está Cisjordania, que está en la frontera con Líbano, parte con Jordania, y la autoridad, se nombró la autoridad palestina que nunca fue realmente, digamos, correcta o transparente, con muchos errores, pero lo más, digamos, paradójico es que los que más se opusieron a la posibilidad de paz fueron los ortodoxos judíos que creen que todo es de ellos, que ignoran que, por ejemplo, han hostigado a los franciscanos que son los que atienen los lugares santos en Belén, o fueron ampliando, y esta es la chispa, fueron ampliando sus ocupaciones ilegales, y así lo reconoce Naciones Unidas y todo, inclusive los israelitas, son ocupaciones ilegales de lugares que ya habían sido reconocidos como palestinos. Entonces, ¿por qué ahora, y me voy acercando al momento actual, se responsabiliza muchísimo al actual gobierno de Benjamín de este último estallido? Porque el gobierno israelí, para favorecer sus propios intereses mezquinos de la ultraderecha, no hizo nada para detener esto. Y hubo muchas provocaciones, inclusive en este año, contra la, digamos, lugares sagrados de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no?, que están en Jerusalén. Hubo acciones como declarar a Jerusalén como capital, cosa que no reconoce muchos países, pero eso es como una, es otra provocación. Y la Franja de Gaza, que tiene una historia particular y que en realidad ha sido entregada a los palestinos recién en 2005, en 2006 ganó limpiamente, digamos, jamás, que es un grupo radical, pero había ganado las elecciones, pero no quisieron reconocer esa victoria y como también usted va a encontrar en muchos escritos, convirtieron a Gaza y aquí está la complicidad de países occidentales en una, y árabes, habría que decirlo también, en un gran campo de concentración al aire libre. Y yo he reclamado en múltiples artículos, creo que he sido de las únicas comunistas que ha tratado permanentemente recordar este asunto por un tema de derechos humanos, por un tema de defender, me parecía increíble y esa información que uno encuentra muy raramente porque no llega a través de las agencias ni en los noticieros ni a nadie le interesa, cómo se fue cortando las posibilidades de cualquier desarrollo en la franja de gas, donde además en un territorio más chiquito que Tarija viven dos millones de habitantes, la mayoría son niños porque los palestinos tienen muchos hijos y de alguna manera es también su esperanza y su fuerza. Es un lugar donde la gran mayoría es menor, no solamente 29 años, o sea, de la categoría joven, sino menor de 17 años. Entonces, y esto se dio después de dos intifadas de los años 90, cuando fueron estos niños, estos jóvenes los que se rebalaron contra tanques, usted recuerde, eran chiquitos tirando piedras a tanques israelíes y fueron muertos y les dispararon y etcétera y toda esa violencia que se ejerció en vez de dar una respuesta, una salida más sostenible. Y a partir de que Amas ganó las elecciones, se fue acentuando, hay un muro, nosotros nos quejamos del muro de Berlín, nos quejamos del muro entre Estados Unidos y México, pero Israel construyó un muro de varias, además, digamos, pasos de control de los palestinos y los palestinos lo único que tienen posibilidad es de trabajar en Israel y de ahí para llegar a sus trabajos tienen que pasar una serie de humillaciones, los revisan, los vuelven a pasar por unas puertas, etcétera, con el asunto de terrorismo. Entonces, el resto casi no tiene posibilidades de vivir porque no hay condiciones ni de pesca, ni hay embarcadero, ni nadie va a turismo porque hay este fantasma del terrorismo y entonces jamás, sobre todo desde el 2007, asumió una actitud muy violenta, muy de terror y sí, hay grupos muy violentos dentro del mundo árabe y no nos vamos a olvidar del Estado Islámico, de la propia Jezbollah, en fin, pero de todo eso las últimas víctimas son los palestinos y sobre todo los palestinos civiles. Entonces, en los dos últimos años se ha acrecentado esa represión. El año pasado en Ciudadanía ha habido más muertes que en los últimos años y, pero esas muertes no ocupan titulares, ¿no? Jóvenes acrimiñados o hay alguna protesta y por ahí mueren dos soldados israelíes y matan a cien palestinos. Entonces, lo que ha ocurrido el 7 de octubre es una tragedia apocalíptica de una hazaña terrible. Jamás ha entrado a guarderías, ha matado a todos los niños que estaban durmiendo en una guardería, que obviamente no hacían nada, ha secuestrado a otros, ha secuestrado a familias, ha secuestrado incluso a gente que estaba en una, jóvenes que estaban en una fiesta, e inclusive ha secuestrado a un par de personas que eran pacifistas, ¿no? Esta es la paradoja. Pero la respuesta del Estado de Israel es una respuesta de terrorismo de Estado. Han entrado a matar a niñas, a matar a civiles. Es algo directamente contra los seres humanos y todos saben que después habrá que juzgar, probablemente en el Tanjayo, vaya a ser juzgado, así lo dicen los propios políticos socialdemócratas de Israel. Ahora quieren ocultar que han sido los responsables de bombardear un hospital donde estaban refugiados miles de niños y mujeres que habían pensado que era un lugar seguro. Yo quisiera que ustedes se imaginen cómo podíamos soportar que las bombas sean echadas directamente sobre el hospital de Paracamonte o sobre los colegios que están alrededor de la plaza 10 de noviembre. Es decir que el horror es infinito y no hay justificación y no va a terminar ese horror con con Hamas. No va a terminar con el terrorismo. Lo que va a hacer es que se acreciente porque los actuales combatientes de Hamas y con esto termino son en su mayoría los niños que hace 20 años enfrentaron y sobrevivieron a estos ataques de los tanques. Ellos ya habían participado en las en las intifadas 1 y 2 y vieron cómo fue la reacción realmente sanguinaria y cómo los procesos de paz los ortodoxos pues mataron a a Sharón mataron a Rabin o sea que eran incluso ultra conservadores pero que en un momento dado quisieron dar un paso para la paz. Los sueños que se tuvieron en el 2005 o el 2008 inclusive o en Camp David o en Oslo o en Madrid están hechos trizas. Yo pienso que es como una tercera guerra un apocalipsis y que difícilmente va a haber una salida porque Israel está empeñado en en la venganza ahorita acabo de ver la noticia eso es en este domingo que es la noche allá en esos territorios que apenas veinte camiones han podido entrar con algo de alimentos pónganse ustedes pobladores a pensar dos semanas está la gente sin luz sin agua si nos estamos quejando de las filas que hay que hacer aquí para el agua pues ellos no tienen nada nada viviendo se han juntado las familias dispuestas a morir de forma conjunta papás que que convocan a sus hermanos por ejemplo para que con sus hijos con los cuñadas se reúnan bajo un mismo techo porque ya no soportarían vivir otra vez más con las familias desechas esa es la situación y es muy triste que no existan voces diplomáticas perdón posdata que lastimosamente voces que podría haber hecho algo como la del papa francisco son voces embargadas el papa cometió demasiados errores ya no tiene una autoridad como pudo haber sido en su momento Juan Pablo segundo por ejemplo y también lastimosamente muchos gobiernos que alzan su voz a favor de Palestina lo hacen con sus propios intereses y con mucha ignorancia como sucede con con el caso por ejemplo de Venezuela o de de la propia Rusia que que tienen en realidad otros intereses así es mi querido es muy triste todo sí bueno prácticamente doña Lupe usted ha hecho una descripción bastante completa es más teníamos algunas preguntas pero usted directamente las ha respondido y nos parece magnífico un contexto muy importante de lo que está sucediendo en esa parte del mundo y a propósito de columnas u opiniones hay una que le corresponde o le pertenece a usted que ha sido publicada en el periódico el deber el 13 de este mes y tiene un título bastante interesante dice Palestina Israel las voces que no se escuchan tendría usted la amabilidad como la penúltima pregunta de esta entrevista de describirnos ese contenido de esa columna de esa opinión muy importante reitero Palestina Israel las voces que no se escuchan sí es reiterar aquello que decía en un momento dado pacifistas pero también políticos ex cancilleres de Israel también algunos voceros palestinos indicaron que esta actitud de la ultraderecha de las ocupaciones ilegales de estas acciones en la emplanada de las mezquitas estaban haciendo que exista más rabia y menos posibilidad de diálogos de paz pero no se escucharon y ahora tenemos que lamentar que es una pena que el mundo solo escucha cuando hay violencia y y se cometen muchos errores voy a concluir con algo grave porque por ejemplo en la feria de Frankfurt la feria de libro que es la más grande y prestigiosa del mundo se ha postergado y quizás se le quite el premio a una escritora palestina muy famosa y que es además periodista etcétera que ganó varios premios con una última novela que habla de la violación de una muchacha palestina por un soldado israelí y que significó en parte de la de la natma y que es una historia real pero ella ganó el premio porque la distinción mejor dicho porque escribe bien pero el director de la feria que además en Alemania que deberían ser conscientes de que parte de lo que pasa palestina es responsabilidad de su gobierno nazista desde los años cuarenta dice que no le da el premio entonces ahorita hay una carta de seiscientos intelectuales europeos y estadounidenses quejándose y ya entonces la feria de Frankfurt que era el gran lugar de la libertad de expresión está quebrada porque las repercusiones llegan pues a todas partes y en vez de que en esta feria se reconozca lo que lo que cuentan literatos de todas partes pues la voz palestina se la acana cómo cree usted que va a recibir esa esa señorita esa ese castigo simplemente porque hay una una confrontación entre Hamas y porque hay una invasión de Israel contra la franja de Gaza o el hecho de que se asesinó y ahorita se me va el nombre de esta famosa periodista que cubría justamente una revuelta contra estos grupos ilegales en Palestina Israel también ha negado que haya sido una bala de ellos y entonces no se deja informar de lo que sucede en la calle o en el día a día en Gaza y en Cisjordania así que es bueno una cosita más todos los trabajadores que iban de Cisjordania a Israel a trabajar obviamente ahora no lo pueden hacer así que también el norte se está viviendo una situación muy muy complicada los países árabes se están reaccionando con cierta cautela salvo los que están más involucrados pero esto puede terminar en una situación muy muy compleja porque no se han escuchado las voces de paz y hay que decir que hay gobiernos cercanos del Islam digamos y que también tienen su interés Irán quiere violencia quiere salidas violentas siempre se apuso a una salida pacífica está detrás de varias jugadas Irán que es un país que ha penetrado Bolivia a través de un canal como Abiyala con el contexto de darle un canal de regalarle un canal a Evo Morales o que tiene aquí un hospital donde la gente tiene que andar con las mujeres con velo Irán que ha perseguido a las mujeres y ha callado las voces de quienes quieren tener la libertad de mostrar su cabello es también responsable de lo que sucede en Medio Oriente y bueno es tan complejo tendríamos que hablar de Siria de lo que ha sido la guerra en los últimos años también yo estuve ahí en los campos de refugiados de niños sirios de familias es otra cosa terrible lo que pasa en Yemen una guerra civil ignorada también por los medios bueno es muy complejo pero está claro que no ha empezado esta hora y que en su inicio no fue un problema religioso sino fue sobre todo un problema de territorio y un problema de las grandes potencias responsables de ignorar a quienes vivían en lo que es el actual territorio en Trigera y Palestina el tiempo no permite lamentablemente hablar de otro tema importante a nivel mundial internacional como es el conflicto entre Rusia y Ucrania hago votos porque con la quicencia suya en un próximo programa valga la reiteración podamos enfocar este otro tema que también es muy importante pero el tema analizado por su persona hoy como le digo ha sido bastante explícito con lujo de detalles y lo cual complace netamente a este programa doña Lupe Cajías no me queda más que agradecer por su participación aquí en Facetas en el canal de YouTube a Marcel Duan Fernández y le invito a una despedida haciendo votos porque muy pronto volvamos a reunirnos mediante el Zoom y analizar este tema el de la guerra Rusia-Ucrania doña Lupe su despedida andeladamente muchas gracias muchas gracias en realidad es invasión de Rusia-Ucrania también con profundas raíces históricas y con pretextos falsos para que sufra un pueblo igualmente las mayores víctimas han sido niños y mujeres hay mucho que contar ahí igualmente pero yo lo felicito porque usted siempre está con inquietud de que el boliviano tenga más fuentes de información abra más los ojos vea que no todos los problemas son entrasistas o evistas sino que las noticias son mucho más complejas y graves y que para entender el mundo pues hay que tratar de estar informado así que como siempre usted sabe yo siguiendo su programa y felicitándolo para que siga adelante ojalá que mantenga ese espacio y un saludo especial a mis queridos potosinos saben todos de mi amor porque ya se aproxima su fiesta cívica que esperemos igual que encuentre a Potosí en las mejores condiciones posibles hasta otra oportunidad muchas gracias señoras y señores hemos conversado con la periodista y escritora paseña Lupe Cajías sobre un tema de actualidad un tema que como ella mismo dijo nos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo el conflicto palestino israelí y muy pronto estaremos también analizando desde su punto de vista la de Lupe Cajías la invasión de Rusia a Ucrania muchas gracias una vez más a usted y como siempre la invitamos a seguir en el programa y a ustedes señoras y señores gracias por su referencia a facetas aquí en el canal de youtube Iván Marcel Durán Fernández volveremos en cualquier momento desde Potosí Bolivia patrimonio cultural y natural de la humanidad muchas gracias n s legislaciones simply resolvemos Rivera another el se